Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Hoy en la entrevista a Fenevisión tenemos como invitada a la diputada Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Contraloría. Vamos a aprovechar para tocar algunos puntos y sobre todo el que ayer decía el Presidente de la República cuando se refería y ratificaba que el diálogo o la mesa de diálogo se va a mantener, si es preciso, hasta el 2020, que es un mecanismo para evitar la guerra y que no va a permitir que se pare. Bueno, muy buenas tardes. Eso es parte de lo que es el guión de Nicolás Maduro y el guión de parte del oficialismo, pretender que la unidad democrática y yo creo que toda Venezuela, porque prácticamente es toda Venezuela, un 82% de los venezolanos rechaza el gobierno de Nicolás Maduro, no es un secreto para nadie. Y en su afán, Nicolás, de seguir manteniéndose en el poder, pues sencillamente lo que quiere y pretende es provocar a la unidad democrática para que nos levantemos de la mesa. Él está totalmente claro que la mesa tiene un fin y es el fin electoral. Ese fin nadie nos va a sacar y tenemos que insistirle a los venezolanos que nuestra vía tiene que ser siempre total y absolutamente democrática. ¿Existe posibilidad que luego de la reunión del 6 de diciembre la oposición se levante de la mesa de diálogo? Y lo digo porque algunos líderes opositores han manifestado que si no se presentan avances en el diálogo, pues podrían pararse de la mesa. El presidente dice que no. ¿Qué piensa? Mira, yo creo que con toda responsabilidad nosotros debemos decir que a pesar de que en la unidad democrática existe incluso disidencia dentro de la unidad democrática, existen distintos factores que piensan distintos unos a otros. Y yo siempre coloco este ejemplo. Mira, esta mano, cada dedo es distinto uno con otro, pero forma lo que es la fuerza de la unidad. Así es la unidad democrática. Y tenemos que insistir en hacer lo correcto para Venezuela, en hacer lo correcto para nuestro país y no está distraído de ninguna forma. Mira, la unidad democrática cuando va a dialogar no va a conversar amablemente o amenamente o a tomar café con el oficialismo o en este caso con Nicolás Maduro. Va a hablar acerca de los problemas que está viviendo la nación, de los problemas que está viviendo Venezuela. Y nosotros estamos totalmente conscientes de la crisis gravísima que está viviendo Venezuela y que no podemos seguir esperando más que hay un pueblo que necesita respuesta. Y la respuesta tiene que dar el gobierno nacional. Cuando Nicolás Maduro, me disculpa que siga, cuando Nicolás Maduro insiste en atacar a la mesa y en intentar provocar a la oposición es sencillamente para que nos levantemos de la mesa porque él sabe que tiene prácticamente las de perder en una mesa de diálogo porque nuestro fin último es lo que son las elecciones presidenciales. La crisis económica está en las últimas horas. El dólar ha llegado a un récord histórico. La situación de los venezolanos parece cada día complicarse. Especialistas en la materia como Luis Vicente León, como también el profesor Puentes, han señalado que es difícil o se ve muy difícil lo que viene para el año 2017. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se está haciendo para ayudar a los venezolanos ante esta situación tan crítica que vive el país en cuanto al tema económico? Mira, no solamente o simplemente elaborar leyes para prepararnos para lo que viene el año que viene. Que efectivamente va a ser un año sumamente difícil. Lo estamos viviendo hoy en estos momentos. Mira, en el Estado Zulia, te pongo mi ejemplo porque soy diputada por un nuevo tiempo a la Asamblea Nacional del Estado Zulia. Quiero decirte que estamos viviendo una situación calamitosa gravísima en donde todos los productos que consumimos son importados en una importación que es un contrabando que ha formalizado prácticamente Arias Cárdenas y que cuando el ciudadano va a comprar, va a adquirir cualquier producto, pues se consigue con que una harina cuesta 3.000, 4.000 y hasta 5.000 bolívares. Hay muchos sitios en donde ya las colas se acabaron, pero ya se acabaron porque es que la gente no tiene poder adquisitivo. Y esto sencillamente es parte de lo que es ese espiral que tiene el gobierno de desaciertos. Porque las políticas económicas no han sido acertadas. Lo que hemos vivido todos estos días del aumento del dólar, que ha sido algo garrafal, como ha aumentado prácticamente 1.000 bolívares en un solo día, la realidad es que es consecuencia de las malas políticas económicas del gobierno nacional, que no tiene cómo controlar ese dólar paralelo. Para el gobierno nacional todo esto forma parte de la guerra económica en la que ha llevado la oposición al país. Es que la verdad verdadera es que no hay ninguna guerra económica. El problema es que el gobierno no ha sabido, ni sabe, ni sabrá, cómo manejar la política, la economía en Venezuela. Que no sabe cómo manejar lo que son las políticas económicas para que el país evolucione. Que no ha respetado la propiedad privada, que no ha invertido en nuestro país, al contrario, ha expropiado, ha atropellado a lo que es la industria, el comercio, el agro en todo nuestro país. Y todo lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de esas malas políticas que insistimos. Ese socialismo del siglo XXI es una política fracasada, es un modelo fracasado, que ha fracasado en otras partes del mundo. Y es una expresión, el arroz con mango, que es el socialismo del siglo XXI, que han implantado aquí en nuestro país, está más que demostrado hoy día, cuando nuestra gente, nuestra familia, está pasando hambre. Mira, tengo unas cifras que son devastadoras, devastadoras. A la fecha de hoy han fallecido 225 niños. En la muestra de la ciudad de Maracaibo, una investigación que hemos venido haciendo durante varios meses. ¿Esas cifras de dónde salen? Esas cifras son cifras oficiales, pero hemos hecho una investigación y realmente es terrible, porque de 1.250 niños fallecidos en lo que va de año en la ciudad de Maracaibo, esto es un muestreo prácticamente que hemos hecho, pero son cifras fidedignas de 1.250 niños que han fallecido, que han fallecido por diferentes razones, por diarrea, por neumonía, porque no hay medicamentos, porque las madres y las familias venezolanas no tienen medicamentos, porque no se consiguen. Pues 225 niños han muerto por desnutrición. Esto es algo gravísimo para nuestra sociedad. Esto es algo gravísimo para la sociedad venezolana. Se le ha presentado esas cifras al gobernador del Estado de Zulia, se ha presentado a la Asamblea Nacional. ¿Qué acciones van a tomar ante esa cifra que es alarmante? Sí, totalmente alarmante. Y para eso estamos trabajando, por lo menos desde nuestro partido, un nuevo tiempo solidario, está trabajando en llevarle ayuda y asistencia a muchas familias, pero una golondrina no hace verano. Yo creo que el Gobierno Nacional tiene que dar respuesta inmediata a la unidad en lo que es la asistencia de esos medicamentos que estamos exigiendo, que están muchos en el extranjero, que están muchos en los puertos, y que el Gobierno Nacional no permite que lleguen a las familias venezolanas. Medicamentos, alimentos, todo esto es muy necesario para una población que está en crisis, que está pasando en estos momentos la peor calamidad de la historia de Venezuela, y que nuestras familias no tienen alimentos que llevarles a sus mesas, a sus hijos. En donde antes se comía tres veces, ahora solamente se come una vez. En donde las madres, no solamente que son atropelladas y golpeadas en una cola para comprar cualquier producto, sino que también son golpeadas psicológicamente. Porque te podrás imaginar la crisis existencial que tiene un ser humano cuando dice, yo no voy a comer porque le voy a dar alimento a mis hijos. Diputada, quiero también aprovecharle... No como porque prefiero que coma a mi hijo. Quiero aprovechar y preguntarle porque el día de ayer el presidente Maduro firmó un nuevo convenio cambiario, y esto incluye también al sector de turismo, a los duty free, donde dijo que era para incrementar el ingreso de divisas al país. Usted es diputada y está en una zona fronteriza. ¿Y cómo cree que pueda repercutir en el Estado Zulia una medida como esta, tomando en cuenta que entra y sale gente por ser una frontera tan activa y tan viva? Bueno, es parte de esos desaciertos por parte del gobierno nacional. El imputar ahora que el sector, por ejemplo, turismo, pague con divisas, con dólares. Bueno, el gobierno está como que desesperado por obtener esos dólares que no tiene, porque no tiene liquidez monetaria, porque no tiene dólares, y pues sencillamente ellos están intentando revertir la situación que estamos viviendo en estos momentos. Pero es que eso no se revierte tomando una sola decisión aislada de lo que es la economía y la macroeconomía desde nuestro país. Mira, desde la Asamblea Nacional estamos haciendo leyes importantes, leyes como la de la producción nacional, la de la producción de la alimentación, pero son leyes que yo creo que nosotros debemos preservar allí para que cuando tengamos el cambio de gobierno sean leyes aplicables, leyes para que la producción nacional se active, leyes para que los productores se sientan protegidos y tengan la confianza de invertir en nuestro país. Desde el microempresario, desde aquel que produce pequeñas cosas en su casa y que tiene un gran sueño hasta ese empresario muy grande que quiere que Venezuela surja nuevamente. Se nos acaba el tiempo, pero antes quiero preguntarle, usted pertenece a la Comisión de Contraloría y quisiera saber, ¿quién va a controlar el gasto en el año 2017 cuando el presupuesto no pasó por la Asamblea Nacional? Es parte de la problemática que tenemos, hay que recuperar la institucionalidad en nuestro país. La Asamblea Nacional yo creo que es uno de los poderes más importantes y gracias a la unidad democrática hoy tenemos una mayoría en la Asamblea Nacional, hoy se discuten verdaderamente los problemas de Venezuela. Nosotros tenemos que recuperar lo que son todos los poderes que son constitucionales para la Asamblea Nacional y que la nación, los venezolanos, nos han dado esta oportunidad de cambiar lo que es el destino de Venezuela. Estamos escribiendo la historia de nuestro país. Es una historia difícil en estos momentos, es duro todo lo que estamos viviendo, pero desde la unidad democrática yo creo que con la convicción de hacer lo correcto, yo creo que vamos por el camino que tenemos que andar, que es el camino de la restitución de la institucionalidad, que es el camino de la constitución, que es el camino que el gobierno no quiere andar. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado y este es de Alfredo Bacón, Bacón dice, Noticiero Bebé, Entrevista Bebé, ¿de qué manera chantaje el gobierno puede estar diciendo que esta situación se debe a una supuesta guerra económica? ¿De qué manera? ¿De qué manera el gobierno está diciendo que esta situación se debe a una supuesta guerra económica? Bueno, es que lo dice Maduro constantemente, Maduro constantemente dice que esta es una guerra económica, pero es su afán de querer asirse al poder y sencillamente todos los venezolanos sabemos que todo lo que estamos viviendo es producto y consecuencia de sus malas políticas, de ese socialismo del siglo XXI que insistimos, hay que insistir, que es un modelo que fracasó en todo el mundo y que ha fracasado aquí en Venezuela. Otro de los mensajes, dice, una harina cuesta, es de Juan C, dice, según la harina cuesta entre 3.000 y 4.000 bolívares, se perdió el poder adquisitivo. Así es, así es, ¿cómo es posible que cada día cuando va un ciudadano a hacer una compra? Mira, lo ponemos muy sencillo, vaya a la panadería, señor Nicolás Maduro, vaya a la panadería para que usted vea cuánto gasta una persona. Se le van 30.000, 40.000 bolívares simplemente en comprar jamón, queso y pan y ese es el día a día del venezolano. Esto es insostenible y por eso es que nosotros tenemos que insistir. Mira, nosotros somos demócratas, nosotros somos constitucionalistas, digo nosotros la unidad democrática y nuestra vía tiene que ser esa. Para culminar nuestro país, Venezuela, vale la pena. Tenemos que seguir luchando con la convicción que estamos haciendo lo correcto. Tenemos que seguir, no solamente en el diálogo, sino también en la calle, pacíficamente, porque el pueblo nos está exigiendo que verdaderamente tengamos respuesta para las exigencias de él. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista a Benevisión.